Se me alienta el deseo divino de hacerte mío Ya me destruye la incertidumbre que estoy pasando Y es que la nieve cruerde los años, mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a veces yo te levanto a rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goce Se juntan en una sola tu alma y la mía Que a veces yo te levanto a rayar el día Venga corazón, si la noche será solo para vos Que el idilio perdure siempre al llegar la noche Que a veces yo te levanto a rayar el día Que a veces yo te levanto a rayar el día Que a veces yo te levanto a rayar el día que a veces yo te levanté a rayar el día y el día no sorprenda corazón si ella ya la noche será solo para dos al verbo lleno de cosas y el día no es una sola palma y la mía que a veces yo te levanté a rayar el día y el día no sorprenda corazón ay sí, 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 la noche será solo para dos al verbo lleno de cosas se fundan en una sola palma y la mía se fundan en una sola palma y la mía ¡Ale! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Soñando contigo ¡Vamos! Queriendo, me siento un tanto en tu herido a veces me doy al rincón y me quedo en el vacío sufriendo por ti, amor mío me llama mi corazón ¡Vamos! 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 Que manera de soñar contigo soñando, soñando, soñando hasta que se haga el prigro soñando, contigo ¡Oye! Eluity, milenio, si fuera tu bendición pero el tiempo va volando ven y calma mi pasión Soñando contigo, queriendo que se compran los sueños Ay, pero que islita más bella, como viene gente hermosa Soñando contigo España, muchachos que goza, que goza, que goza Soñando contigo, queriendo que se compran los sueños Oye, soñando siempre contigo Soñando siempre contigo Ay, pero que bonito, que bonito Soñando siempre contigo Lucía, Lucía, Lucía Soñando siempre contigo Ay, pero mire como brilla Soñando siempre contigo Ay, soñando seguido Soñando siempre contigo Soñando contigo Soñando siempre contigo Ay, mírame, mañe, porque me lo metió Soñando siempre contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro edilio